Hola que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de noticias de la semana tenemos una nueva edición de la ruleta de la semana dorada y como saben esto hizo debut el año pasado en la cual pues ibas ganando boletos de diferentes maneras y podías girar esto y te iban a dar recompensas aleatorias algo así como la ruleta del canal y bueno se dividen en dos tipos de boletos hay dos formas en la cual hacer girar esto la primera es el boleto dorado que ésta tiene recompensas muy fuertes como lo pueden ser descuentos en tanques premium cofres de guerra oro tanques premium y lo más importante es que te podría tocar el sensi black creo que esa es una de las razones por las cuales no lo incluyeron en el descuento de los tanques black de la semana pasada entonces te lo podrías ganar en esta ruleta si tienes mucha suerte les voy a ser sincero yo la verdad he conseguido bastantes boletos y he estado poniendo a prueba esto y la verdad es que tocan muchas cosas comunes es muy muy rara la vez que tocan cosas de nivel alto creo que lo máximo que me salió a mí fue un tanque premio me fue el turán 3 entonces pues si requiere de bastantes boletos para aumentar esta probabilidad de giro y cabe resaltar que una vez que gires y ganes la recompensa aquí en el sitio web tendrás 24 horas para cobrar tu recompensa en el juego de lo contrario esta va a caducar y bueno la manera de obtención de estos boletos dorados serán que recibirás uno la primera vez que inicie sesión en el sitio web automáticamente te estarán dando tu primer giro gratis y podrás obtener otros cuatro boletos al iniciar sesión los días 29 3 4 y 5 de mayo también podrás ganar boletos a través de el sitio web de world of tanks consola oficial tanto de sus páginas de facebook instagram incluso youtube y las transmisiones que hacen en twitch aparte los colaboradores en las cuales me incluyo les podremos otorgar algunos de estos códigos que podrán canjear dentro de la página mi código que podrán usar es este vayan ahora mismo a registrarlo en la página web y tendrán un giro gratis y bueno podrás obtener más boletos dorados al ganar 7 batallas con esto te estarán dando pues obviamente el ticket de boleto dorado y más aparte 250 de experiencia libre la única restricción es que debes al menos ganar 200 puntos o más de experiencia y que sólo está disponible para multijugador dos veces por día y la siguiente será al jugar 100 batallas con esto nos estarán dando unos emblemas y otro boleto y esto estará disponible una vez por cuenta y si juegas con tanques japoneses se te otorgará una bonificación de batalla adicional cuando completes el desafío es decir que si juegas con un tanque japonés te estará contando dos batallas en vez de una y el siguiente boleto es más o menos similar que son los tickets plateados estos obviamente son recompensas de menor nivel y pues son más fáciles de obtener igual te podrán salir cosas interesantes como cofres de comandante algo de oro y uno que otro tanque y al igual que los boletos anteriores te estarán dando uno gratis al iniciar sesión en el sitio web y los días 29 de abril 3 4 y 5 de mayo y la manera de obtener estos boletos dentro del juego será más fácil solamente tienes que jugar 25 batallas y al igual que la anterior si juegas con vehículos japoneses te estará contando una adicional y al completar esto estarás ganando algunos consumibles más tu pase de giro por ejemplo mira aquí encontré un código dentro de la página más o menos así obtendrás algunas cosillas que wargaming estará dejando por aquí y por allá de igual forma en nuestros grupos de whatsapp estaré publicando varios de los códigos que vaya encontrando por ahí por si aún no te has unido en la descripción te estaré dejando tanto el enlace del sitio web de las ruletas junto con nuestro grupo de whatsapp así que mucha suerte a todos y bueno en cuanto a un adelante que nos tienen preparado para la siguiente semana es la incorporación de los nuevos anti tanques japoneses siendo la cúspide máxima el cazacarros de nivel 10 jori 3 un tanque bastante similar a lo que es el estilo del jack panzer es 100 y prepárense que viene de regreso la colaboración con gears and panzer este anime japonés en la cual pues está dentro del juego ya lo que es el el cap panzer 4 book que es un tanque que sale dentro de este de este anime y bueno lo podrán volver a conseguir dentro de la tienda es un tanque que ha estado dormido por bastante tiempo entonces creo que es una oportunidad que no pueden dejar pasar si eres alguien que le gusta ya sea este anime o eres de esos que quiere coleccionar tanques raros en su cuenta pues esta es una gran oportunidad aparte de eso tendremos a todo el equipo de comandantes y la protagonista tiene una voz especial que es de la misma actriz que grabó la serie original entonces pues va a ser bastante interesante todo este paquete esto estará disponible a partir del 30 de abril hasta el 6 de mayo entonces será una corta duración en la cual podremos conseguir este tanque y ahora en estos cofres de guerra de comandantes han recibido un pequeño refresh ya que se han agregado nuevos comandantes disponibles esta es la tasa de probabilidad de entre ellos te pueden tocar aumentos y días de cuenta premium lo más importante obviamente son los comandantes exclusivos pero de estos te podrían salir otros comandantes ya sean premiums o héroes y bueno de los nuevos podemos ver que tendremos a aquiles héctor de troya ícaro hércules y algunos otros emblemáticos como esto que diablos es esto gente que alguien me puede decir que es esto pero bueno básicamente eso es el nuevo refresh que han tenido estos cofres recuerden que los pueden conseguir en la tienda por 400 de oro y que en tu cofre número 20 que abras obtendrás uno de los posibles comandantes 3d garantizados también tendremos disponible el contrato para firmar del centrífuga y un nuevo tanque premium que es el mbt mark 3 beakers este es un tanque que empecé salió como uno de nivel 10 pero aquí en consola lo incluyeron como uno de guerra fría lo cual me parece que tiene algo de sentido pues si es un tanque bastante moderno pero también hubiera sido genial que lo incluyeran como su versión de nivel 10 supongo que esto va a pasar en algún momento justo como sucedió con otros tanques como el tarán que lo tenemos tanto en su modo de guerra fría como en el de segunda guerra pero bueno para empezar este tanque tendrá una bonificación de plata de 55% 2500 puntos de vida que para un mediano de este nivel pues no está tan mal quizá le falta un poco más de vida pero bueno es decente tiene una velocidad de 61 kilómetros por hora es un tanque que se mueve rápido igual de velocidad inversa es de 25 el giro de las orugas es de 50 grados esto es bastante rápido y de la torreta es de 40 nada mal la depresión del arma es de 10 grados y la elevación de 20 igual es bastante bueno y la penetración es de 398 y con las premiums llegan hasta 443 también cuenta con rondas h con 210 milímetros el daño de las rondas estándar es de 460 mientras que con las explosivas es de 570 y bueno tendrá una velocidad al apuntar de 1,9 segundos es un cierre rápido y la precisión es de 0 30 es muy buena pero me gustaría que fuera un poquito mejor aquí en este factor el tiempo de recarga es de 7,3 segundos y puede hacer un dpm de 3780 y bueno la velocidad del proyectil es de casi 1500 igual es un proyectil que viaja bastante rápido en cuanto a su blindaje me esperaba más la verdad es bastante blandito yo pensé que al menos la torreta iba a estar un poco más blindada pero no es un tanque muy frágil eso creo que es lo único malo del tanque porque realmente es muy completo digamos que es una especie de leopard británico muy interesante la verdad si quieres conseguir este tanque lo podrás conseguir en tres paquetes aunque el más barato te estará costando en 11 mil 400 y estará disponible en tienda hasta el 21 de mayo y bueno en cuanto a desafíos y eventos de esta semana tenemos el de di tu precio por ejemplo puedes escoger un multiplicador de plata bonificación de experiencia de batalla o de comandante y esto ya dependerá de tu elección lo puedes escoger en en el menú de operaciones depende que te urja más yo la verdad te recomiendo que apliques el de aumento de experiencia de vehículo porque si tienes alguna rama pendiente esto te va a ayudar bastante si ya completas de la temporada se suma otro más 25% y si estás desarrollando la línea de tanques japoneses que ahorita tiene una bonificación para la línea del type 5 heavy puedes obtener hasta un 75% total de ganancias de experiencia y lo que es bastante interesante es que al completar una tarea pues estarás obteniendo del como 25% pero entre más tareas completas en una batalla al final obtendrás una bonificación en el caso de la experiencia de vehículo y de plata hasta un por dos y si eliges la experiencia de comandante hasta un por tres puedes llegar a ganar entonces si es bastante esta es de las mejores operaciones que han salido hasta el momento ten en cuenta que una vez escogiendo qué bonificación quieres aplicar ya no podrás modificar las y ya está entonces escoges sabiamente y bueno amigos como ya mencioné tenemos en camino al type 5 heavy en la cual recibirás un aumento en la bonificación de experiencia y también tendrás descuentos del 50% para niveles 3 al 6 y del 30 para niveles 7 al 10 es una gran semana para que desarrolles esta línea de tanques japoneses y aún no la tienes y bueno ya en ofertas de la semana tendremos los típicos aumentos de experiencia por 850 de oro descuentos del 30% para el m6 a 12 1 para el stg el nm 116 y el t 72 rural y en ofertas personales tendremos skins el primero es para el m1 a 2 abrams y el segundo para el centauros cc 45 de este skin es muy hermoso y éste estará por 1500 de oro y también tendremos la oferta del tanque ligero británico zen like y básicamente eso ha sido todo amigos eso es todo de esta semana y bueno amigos sin más yo soy doctor cuervo y nos vemos en otro vídeo